Bienvenidos a instalación en 2 minutos o menos, en este video vamos a instalar GIMM que es un editor de imágenes Entonces lo primero que vamos a hacer es abrir una terminal y poner el siguiente comando sudo apt-get install gim Le damos enter y le damos continuar, como pueden ver ya empieza a instalar el programa Listo entonces el programa ya que lo instalado lo que vamos a hacer será cerrar la terminal y buscar el programa Ponemos GIMM, como podemos ver ya nos aparece y lo ejecutamos, como pueden ver funciona correctamente, eso es todo por el video de hoy